¡Aplausos! 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 ¿No se encuentran? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? ¡Dónde se encuentran? Te veo, por favor, dale! ¡Listos, siéntanos, siéntanos! ¡Listos, siéntanos! Me acaba de llegar mi pedido de comprame.com ¡Cállate! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Hola, ¿qué tal? Hoy se me ocurrió hacer un super videoclip de cómo ir vestidos a una ciclovía. Hoy voy a patinar y pues no sé, creo que esta no es la pinta adecuada, entonces aquí traje algunas cosas para cambiarme y verme algo sexy y con estilo. Primero me voy a maquillar, solo un poquito de rubor para no vernos tan pálidos. Así, un brillito para labios, esto es un protector labial. Así. Y unos polvitos. Sé que cambiarse en el carro es súper, súper incómodo, pero no importa. Estas bolsas son divinas, me encantan. Después les puedo decir dónde las consiguen. Entonces me voy a poner un short para broncearme las penas, pero las tengo tan blancas, tan blancas, qué mejor dicho. Me voy a poner otra blusa porque esta no me combina. Dios mío, ¿dónde está mi blusa? Es que tengo un desorden terrible. Esto no es, esto no es. Ay, mi corazón. Esto tampoco. Oh, Dios mío, creo que no creo que es la blusa que me quiero poner. La encontré. Ay, aleluya, pensé que no la había traído. Y es que esta me encanta porque es sueltica. Creo que hay gente mirando, pero no me importa. Y ahora sí, los patines. Miren mis patines. Otra cosa que no les he contado, no sé patinar. O sea, si me caigo, no se me vayan a burlar, estoy aprendiendo. Ojalá ustedes pudieran ser más organizados. Es terrible, esto no encuentro nada. Esto es genial. O sea, no se imaginan la belleza que es eso. Mientras voy haciendo deporte, me pueden entrar llamadas, puedo escuchar música. Bueno, a ver, ahora les muestro. Hola, espero que me llamen. ¿Vieron? ¿Me escucharon? Bueno, listo. Por último me voy a poner la gorra. ¡Auch! Para no golpearme. Digo, para no quemarme con el sol. ¿Qué tal quedó? Ahora sí, Dios mío, Padre Celestial, el libro me está caído. Que no me vaya a caer. Espero encontrar a una buena alma que me ayude a pasar la calle porque miren ese tráfico, Dios mío, qué horror. Oye. Oye. ¡No me estoy logrando! ¡Ay, güey! ¡Yo no sé frenar! ¡Es de verdad! ¡Yo no sé! ¡No 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 sé! ¡Es que quiero continuar bajo la lluvia porque me encanta la lluvia! ¡No sé! ¿Adivinen qué? Empezó a llover. Es muy triste. Y además es un espantavoz. O sea, me espantó a mí. Me está sonando mi celular. ¿Aló? ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi vida! ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? ¡Bien, mi bebé! Estoy por acá en la ciclovía. ¡Ah, ok! ¿Estamos aquí? ¡No! No, no... ¿Pero qué volvieron? ¡Bueno, nene divino! ¡Te amo! ¡Chao! ¡Vieron! Te lo dije. Este reloj es genial. Me encanta. Y es que aparte... No solo recibo llamadas, sino que me entran mensajes de WhatsApp, tiene podómetro. Lo voy a prender ahora para ver las calorías que quema. Se conecta por medio de Bluetooth. Miren, acá tengo el celular. Se conecta acá. Sin cables, miren. Bueno, Bluetooth, ustedes saben. Tiene la agenda de contactos, tiene cámara. Es genial. O sea, puedo hacer videos con mi celular. Pero es que todavía no le he bajado la aplicación. Pero le bajas la aplicación y se puede hacer. Tiene mensajes. Es, mire la pantallita, es totalmente todo, súper suave. Me llegan notificaciones. Puedo escuchar música. Es lo que más me gusta. Porque mientras voy patinando y no tengo que ponerme audifus. No, que voy a escuchar. Genial, me encanta. Aunque prefiero no bailar porque de pronto me caigo. Si les gusta, lo pueden conseguir en, ¿cómo es que se? Cómprame. Comprame.com, es genial. Aparte venden muchas otras cosas, otros relojes con otros diseños. Geniales. Se los recomiendo. ¡Oh, my God! Salió el sol. Yes, yes, yes. Bien lo les dije. Era un espantabobo. ¿Salió el sol? Ay, ok, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirme. Recuerden, yo soy Giovanna Stey, los amo. Les presento a mi nuevo amigo que es en la ciclovia. Es genial venir a la ciclovia. Se los recomiendo.